¡Muchas gracias! Bueno, hay veces que hay que estar trabajando donde un día lo mejor que hubiera preferido estar en otro sitio. Este trabajo es así y estamos bien. Eva, a Yolanda nos la presentan como alguien que es capaz de hacer muchas cosas a la vez, que tiene mucho autocontrol, que siempre es rápida, lista y demás. Pero, ¿qué es lo que más te gustó a ti de este personaje cuando leíste los primeros guiones, cuando conociste la historia y supiste un poco más de Yolanda? Bueno, yo estaba en el guión, estaba en la sala de guion, conocía a todos los personajes, me había puesto la piel de todos para pensar un poco en cómo avanzaba la historia y también haciendo el análisis de los guiones. Pero es verdad que cuando estás desde el punto de vista del equipo de guión, piensas en general, es un plano general al que estás en todos los personajes, ¿no? Cuando ya, digamos, dicen como actriz que quería interpretar el personaje de Yolanda, te veo la que ¡oh! Y ya solo es Yolanda, ¿sabes? Entonces, a mí me importaba mucho, bueno, claro, Yolanda es uno de los personajes que a medida que avanza la serie, bueno, tiene cosas que decir, ¿no? Que se descubren cosas que hace que, bueno, que su discurso, que tampoco voy a hablar mucho, pero bueno, es un reto, era un reto el personaje de Yolanda, ¿no? Por muchos motivos, pero había uno que era la construcción de este personaje y que no llevarlo a lo fácil, al estereotipo, a que esta cosa pues de controladora, de que le guste tenerlo todo un poquito bajo control, de que le gusta que las cosas se hagan a su manera, pero te lo dice, parece que no, pero sí, te lo está diciendo como, ¿sabes? Que están todos los fregados, ¿no? En el AMPA, en el club, ¿sabes? Es como el ser superior que está en todos lados, ¿no? Esto, y que es feliz así, y que le parece lo más y tal. Entonces, esto depende de cómo lo leas o cómo lo hagas, lo puedes llevar un poco a... a colocarla en un sitio, bueno, yo no soy así, ¿sabes? Yo me siento, pues, más cómoda como mujer trabajadora, ¿sabes? Entonces, para mí era muy importante que no entrara a juzgar a los personajes, ¿no? Y coger a un personaje y llevarlo a la normalidad absoluta. Es una persona feliz, que sí, y que cree que ha construido la vida que le va a permitir a sus hijos ser felices, lo hace por su familia, por sus hijos, ella todo lo que ha hecho, todo lo que tiene, todo lo que le ha construido es para darle seguridad, porque cree realmente que ellos van a vivir en un entorno feliz y en un entorno seguro. Sus hijos, ella, su marido, sus amigos, parece que ves lo mejor sitio del mundo donde vivir. Claro, de repente cuando pasa lo que pasa, es como, ¿cómo? En esta burbuja que yo siempre he creído que es un lugar seguro, de repente pasan cosas que no son danos, ¿no? Bueno, que está tocando a mi vida, ¿no? Pero era muy importante que fuera la amiga que todos tenemos, la persona a la que tú descuelgas el teléfono y va a estar en tu casa, independientemente de la vida que lleva, del carácter que tenga, de si se parece o no se parece a ti, bueno, ¿sabes? El arco evolutivo del personaje, o sea, no es la misma Yolanda del capítulo 1 al capítulo 6, eso hay una evolución, pero ¿qué crees que aprende o qué crees que se ve cambiado en Yolanda cuando termina, digamos, esa parte de la historia que conocemos? Porque luego ya Yolanda ya no sabemos qué va a ser de ella, ¿no? Pero ¿cómo es ese viaje que vive el personaje? Es un poco lo que, bueno, es un castillo de naipes que se cae, es decir, lo que tú crees que es tu mundo, donde tú te crees que estás segura, en el fondo también porque lo controlas tú, ¿no? Ella está en todos los salados porque necesita saber que en todos los sitios está todo controlado, que no pasa nada, que sus hijos van a estar bien. Quizás lo hace también para protegerse o para, ¿no? Claro, esto evidentemente lo hace también porque se está protegiendo ella, ¿no? Entonces, se ha construido su... la Yolanda de hoy, digamos, bueno, está construida, es una superviviente también, es alguien que se ha alejado de cosas del pasado y ha construido una vida aparentemente, pues eso, segura y tranquila, porque como las cosas no son así, las vidas no son seguras, porque no lo son, porque la vida te sorprende. Claro, cuando aparece el vídeo, esa primera ficha que, en el fondo, no necesariamente le tendría que afectar a ella en primera persona, es una primera ficha de domino que hace caer potas y que lo que ella creía colocado y entendido y superado, pues entonces a partir de ahí ella entra en... Bueno, y además no solamente lo que le... Es un personaje que descubre muchas cosas que le afectan. Algunas las tenía ellas tapadas, pero otras no tenía ni idea, ¿no? Entonces, a mí es un personaje que me da mucha ternera, porque es como despojarle a alguien de todas sus herramientas, ¿sabes? Es como en cuestión de días, es como le hacen pa, 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 ¿sabes? Y ella, a pesar de todas las cosas que le ocurren, siempre tiene ese momento, en el fondo, de empatía y de ayudar a su manera, ¿sabes? Pero ella siempre intenta ayudar. ¿Cuál crees que es la mayor debilidad de Yolanda y a la vez también su mayor fortaleza o su zona de confort? Yo creo que la mayor fortaleza para ella es la familia, la que ha construido. Y su mayor debilidad, claro. Y luego yo creo, supongo que, y en general, ¿no? Cuando tú las cosas no las has curado, no las has sanado bien, no sé qué significa sanar bien, no te digo. Bueno, entendemos. Yo creo que cuando las cosas no están realmente aceptadas, lo mismo, eso son heridas que en cualquier momento pueden supurar y no sabes muy bien hacia dónde van a derivar. Yo creo que ella es una superviviente, al final es una superviviente, te diría, emocional, ¿no? Ha hecho lo que ha podido con las herramientas que ha podido y por eso decía que es un castillo de naipes porque lo que ha ido construyendo tiene una apariencia, incluso para ella, de bonito, de bien, de feliz, se ha casado con su mejor amigo, ¿no? Es como una relación de complicidad, de colegueo, de aceptación de las limitaciones del otro, ¿no? Y es la madrina de la hija, ¿sabes? O sea, es como la madrina perfecta que te va a cuidar, que te va a dar la cara por ti. O sea, es como, todo es como bien, ¿no? Y de repente, bueno, pues no, no, no. Esa vida que ella cree tener no es así. ¿Y su mayor miedo? ¿Cuál crees que es? ¿Precisamente que este castillo se derrumbe? ¿O que el pasado o esas heridas la...? Yo creo que ella, lo que pasa es que yo creo que ella no lo sabe porque no sabe que no está cura, que no está cicatrizado todo, ¿sabes? Yo creo que ella no ha entendido, no ha entendido bien lo que le ha pasado. Yo creo que es uno de los personajes que la culpa, el sentimiento de culpa es aterrador porque te limita y te condiciona y entonces a veces tú no tienes la culpa de las cosas que te pasan. No siempre tienes la culpa, no siempre eres responsable de las cosas que pasan. Estas son las cosas que habla la serie. Que pongamos el foco en el que hay que ponerlo. Hagamos responsable a quien tiene la responsabilidad. No tratemos a todo el mundo por igual porque no todo el mundo tenemos la misma responsabilidad. No todo el mundo tiene la misma edad. Y tiene la misma capacidad para ser consciente de las consecuencias de las cosas. Y entonces yo creo que ella no... Ha vivido con culpa. Y se ha construido con culpa. Sintiéndose responsable de cosas que no son... No, ella no lo era. Entonces, yo creo que su mayor miedo, su mayor... Ella es que salgan a la luz cosas. Porque son sus secretos, son sus mentiras, es su lugar más íntimo. Y seguramente su mayor miedo no ha pasado a la serie. Que serían, yo que sé, más fantasmas por ahí pululando, ¿sabes? Para terminar, Eva. Si ahora apareciese Yolanda y se sentase aquí con nosotras, ¿qué te gustaría decirle? Yo le daría un abrazo. Me da mucha pena. Yo le daría un abrazo. Le diría, tía, vamos a hablar un momento porque creo que tenemos que hablar un momento bastante. Yo creo que sí. Yo creo que ella se presta para todo el mundo, ¿sabes? Y estas personalidades fuertes a veces dan la sensación de que no necesitan que las cuiden. Y también la cuidadora necesita que las cuiden, ¿sabes? Entonces, yo creo que si viniera aquí le daría un abrazo. Pues muchísimas gracias, Eva. Ha sido un placer poder hablar contigo de Todos Mienten. Gracias.